Que canten conmigo, porque estas canciones son de ustedes Pero en mi corazón, para ustedes, Monterrey Eso, no es muy bueno para mí Si quiero, retenerme entre mis brazos Será mejor, que no me veas sufrir No estoy, estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y el estreso siempre es algo dañado A ver Por mujeres como tú Amor Hay hombres como yo Que se pueden morir Por dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres como tú Amor Hay hombres como yo Lo sé Que se pueden perder Melancón Por una decepción Los sueños se hacen realidad Ah, muy rico Y esto que viene ahora Es una promesa Que les Yo les hice por Instagram Y Aquí las vengo a cumplir Y a terminar lo que comencé Así que Apenas Dicen Dicen Que por las noches Nomás se le iban Puro llorar Dicen Que no comida Nomás se le iban Puro Cuentan Cuentan Que el mismo cielo Se estremecía Al oír Su llanto Como sufría por ella Que hasta en su muerte La fue llamando Amén Amén Agén Capacita Y de las noches Él moría Y de las noches Más Y de las noches Más Que una paloma Triste Muy de mañana le va a cantar A la casita sola Con sus puertitas A ver, esos sirvios De par en par Duran que esa paloma No es otra cosa más Que su alma Que todavía le espera A que regrese la desdichada A ver, ahora sí Cocorrococó 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 Las piedras jamás La ropa Vienen a sal jamás Oír amores Ahora la terminan conmigo Cocorrococó 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 Oír amores Se anansing En los miguelos Guarroz amores Capriades ¡Gracias!